Un saludo afectuoso, estimados estudiantes, y bienvenidos a otra revisión de interés. En esta oportunidad revisaremos los conceptos básicos de los sistemas buffer en el cuerpo humano. Empezaremos manifestando, como hemos venido ya siendo una idea lógica, de que el cuerpo humano está formado esencialmente de agua, y el agua es un compuesto muy, muy especial y que tiene un pH de 7, pero nos hemos dado cuenta que sí se disocia. Lo que ocurre es que se disocia poco y que ese 7 es el marco de neutralidad, el índice de neutralidad que se ha dado para la química. Pero ¿cuál será el marco de normalidad o neutralidad adecuada para el cuerpo humano? ¿Seguirá siendo 7 o seguirá siendo más o seguirá siendo menos de 7? Eso es lo que vamos a revisar. Entonces, la neutralidad química es 7. Ese 7, ¿qué indica? Indica la disociación del agua, solamente que el agua se disocia muy poco. Acuérdense que el concepto de pH es igual al logaritmo de la inversa de la disociación de los hidrogeniones, o sea, la cantidad de hidrogeniones. Entonces, si a mí me dicen que el pH del agua es 7, significa que es 1 sobre 10 a la 7. O sea, significa que una molécula de cada 10 millones de moléculas es la que se disocia, o sea, que libera el hidrogenión que me da el potencial de hidrogeniones. Ahora, ese es el pH neutro en la química. El pH neutro en la bioquímica dependerá de qué sistema biológico estás analizando. Y en el medio interno humano, en el cuerpo humano, el pH normal es 7,4. No estoy diciendo neutro, estoy diciendo normal. Y esta normalidad no tolera cambios muy pequeños, no, no, no. O sea, que para mí 7, que es el normal de la química, para mí sería perjudicial en el cuerpo humano. Yo tengo que tener 0,04 de variación, máximo una décima de variación. No puedo tener muchas variaciones, como después vamos a aprender. Pero primero vamos a esta parte fundamental. Entonces, ¿cómo hago para que esta variación sea tan estrecha? Lo normal en el cuerpo humano es que la variación de pH sea, pues, de centésima, nada más, como les estoy diciendo. Bueno, para que esto ocurra, el cuerpo humano ha desarrollado, pues, ha devenido en la formación de sistemas tampón o buffer. Tenemos varios sistemas buffer en nuestro cuerpo que manejan esa extensión del pH. Vamos a conocerlos. Debemos recordar que los sistemas buffer o los tampones en general son aquellas sustancias que evitan cambios bruscos de potencial de hidrogenión. O sea, cambios bruscos de pH, cambios bruscos en la aparición de hidrógenos o aparición de OH. Pero vamos a centrarnos en la aparición de hidrógenos, que son lo más peligroso. La acidez, la acidemia o la acidosis es la que mata en la medicina, ¿no? Y entonces yo tengo que mantener constante alrededor de 7,4 del pH 7,4 del cuerpo humano. Los conceptos importantes que tenemos que recordar son el concepto de ácido, que es aquella sustancia que libera hidrogeniones. El concepto de álcali o base, aquella sustancia que libera oxidrilos. La base conjugada, que es la sustancia capaz de retener hidrogeniones y que deriva de los ácidos. Y el pH, que es el potencial de hidrogeniones, ¿no es cierto? Que eso ya lo hemos revisado. Vamos a observar cómo son los ácidos y cuáles son los que existen en el cuerpo humano. Entonces, creo que lo conveniente es revisar el concepto de ácido fuerte. ¿Cuándo un ácido fuerte? Bueno, creo que el emblema de ácido fuerte es el ácido sulfúrico. Ustedes observan ahí la molécula del H2SO4, el ácido sulfúrico, y su posterior disociación. Si lo coloco en agua, se va a disociar en hidrógeno, H2, más sulfato, SO4 con valencia de menos 2 y el otro de valencia de más 1. Como hay, pues el SO4 es divalente, menos 2 se va a compensar con los dos hidrogeniones que cada uno es más 1. Muy bien, dicho esto, si yo pudiera entender o pudiera ver qué ocurre cuando yo coloco 100 moléculas de ácido sulfúrico en solución. Ustedes observen abajo, coloco 100 moléculas de ácido sulfúrico y resulta que las 100 moléculas se disocian. Por lo tanto, voy a tener 200 hidrogeniones, 100 por 2, y 100 sulfatos. ¿Ven? 200 hidrogeniones y 100 sulfatos. O sea, 300 partículas. Si uno quiere hablar de osmolaridad. Pero yo como ahora estoy hablando de cargas, fíjense, ahí yo tengo la equivalencia ya completa. Pero lo que me interesa es saber por qué es fuerte. Y es fuerte porque todas las moléculas que han entrado en disolución, todas se han disociado. O sea, al colocar 100 moléculas, las 100 se disociaron. Y por eso me dieron 200 hidrogeniones y me dieron 100 sulfatos. Ese es un ácido fuerte. Recordando siempre de que los ácidos son aquellos compuestos que se caracterizan porque en el agua se disocian liberando hidrogeniones, ¿no? Así es. Ácido fuerte. En contraposición, examinemos cuándo un ácido es débil. Hemos elegido como ácido débil al ácido metanoico. El primer ácido orgánico. El ácido metanoico, HCOH. H-C-O-O-H, ácido fórmico también llamado. Fíjense cómo se disocia. Se disocia en un hidrogenión y un formiato o un metanoato. Un radical C-O-O-H negativo. Ahora, si yo coloco 100 ácidos metanoicos en una solución, miren lo que ocurre. Solamente hay 10 hidrogeniones y 10 metanoatos. Eso significa que solamente se han disociado 10 de las 100 moléculas que yo coloqué en el agua. Bueno, entonces, un ácido es débil cuando no todas, no todas, sino la minoría de su molécula se disocia. En este caso emblemático, 10 moléculas se disocian y 90 no se disocian. Entonces, eso me da un ácido débil. ¿Por qué? Porque el ácido es débil porque no libera tantos hidrogeniones que son los que causan, pues, la variación de pH. Entonces, yo sé que a un pH más bajo es más ácido. Eso significa que se han liberado muchos hidrogeniones. Eso me da un pH más bajo, ¿no es cierto? Este es débil porque, bueno, tengo 100 moléculas y de las 100 solamente me atacan 10, no me atacan todas, por decirlo así. Y ahora, ¿cómo serán las bases conjugadas? Como se pregunta aquí el alumno, el rubiecito ahí que se está preguntando. ¿Y su base conjugada? Bueno, vamos a solucionar su interrogante. Entonces, les manifestaba de que las bases conjugadas son aquellas sustancias que atrapan hidrogeniones. Y el recorrido, el origen de las bases conjugadas es la que les da su definición. Se llama base conjugada aquella sustancia en que se deriva del ácido. O sea, el ácido cuando se disocia, se disocia en hidrogenión. Ese hidrogenión es el que me va a dar el pH, ¿no es cierto? Pero lo que queda es la base conjugada. El ácido se va a disociar en su base conjugada y el hidrogenión. Si tenemos un ácido fuerte como el ácido sulfúrico, o en este caso el ácido clorhídrico que se encuentra en nuestro estómago, este se va a disociar en hidrogenión y en cloruro. Hidrogenión y cloruro. Y tiene una base conjugada débil. ¿Por qué? Bueno, fácil pues. Porque de 100 moléculas de ácido fuerte, las 100 se van a disociar. O sea que la base conjugada, y el concepto que yo les decía, se llama base conjugada, base, base. Es la que atrapa el hidrogenión. Esta no atrapa nada, pues los 100 ácidos se han disparado, se han disociado. Entonces, es una base conjugada débil. Veamos el caso del ácido etanoico. Es un ácido débil. CH3-COOH. Ácido etanoico de dos carbonos. Se disocia en hidrogenión y etanoato. El etanoico, su radical se llama etanoato. CH3-COOH. Es una base conjugada fuerte. ¿Por qué fuerte? Porque como ya hemos visto en el caso del ácido metanoico, y en realidad en todos los ácidos orgánicos, si yo coloco 100, 10 se disocian, 15 se disocian, 8 se disocian, 1 se disocia, 20 se disocian, pero se disocia en la minoría. Ese es un ácido débil. O sea, no tiene la potencia de liberar mucho hidrogenión. ¿Y por qué no tiene esa potencia de liberar? Porque hay algo más potente. Ese más potente es la base conjugada fuerte. O sea, lo que queda atrapa al ácido, al hidrogenión, y no lo deja salir a quemar. No lo deja salir, pues, a generar pH. Y esa es una base conjugada fuerte. Por lo tanto, a mí lo que me conviene tener en el organismo son bases conjugadas fuertes. Porque el propósito es atrapar inmediatamente cualquier hidrogenión que esté por ahí con ganas de modificarme mi pH y llevarme a la muerte. Así que a la pregunta de qué tipo de ácido producirá un adecuado sistema buffer, la respuesta es contundente. Un ácido débil. Porque los ácidos débil están conformados por bases conjugadas fuertes que atrapan los hidrogeniones con mucha eficiencia. Bases conjugadas fuertes son capaces de retener o fijar mayor cantidad de hidrogeniones. Y como estos provienen de ácidos orgánicos, entonces la tendencia va a ser encontrar cierta similitud con el manejo de ácidos orgánicos en el cuerpo humano. Veamos cuáles son. Entonces, como conclusión de este objeto de aprendizaje, los sistemas buffer en el cuerpo humano van a tener esa similitud de comportamiento como los ácidos orgánicos. O sea, son ácidos que tienen la tendencia de formar bases conjugadas poderosas, fuertes, que atrapan a los hidrogeniones con mucha eficiencia. Los más importantes son los siguientes. El más, más de todos los que tenemos en el cuerpo humano son el ácido carbónico-bicarbonato. Esa pareja, el ácido carbónico-bicarbonato. El bicarbonato, que sería la base conjugada, es poderoso. Usamos el bicarbonato de sodio para un montón de cosas. Entonces, cuando yo tenga ácidos, si una persona esté con ácidos, van a haber ampollas con bicarbonato de sodio que vamos a poder aplicar. Vamos a saber manejar, debemos saber manejar esas concentraciones. Luego está el ácido fosfórico-fosfato, pero que este es un poco más intracelular. Y ya saben lo que ocurre en el intracelular. Ahí hay agua coloidal y ya no puedo penetrar tan fácilmente. Después, intracelularmente también están las proteínas y está la hemoglobina. De las proteínas, una de las que tiene una capacidad buffer y que se comporta como una base conjugada fuerte, potente, es la hemoglobina, que es una proteína que está en los glóbulos rojos. Y eso serían, como conclusiones, los sistemas buffer más importantes del cuerpo humano. Muchas gracias y nos vemos en la próxima reunión.